Bueno, pandillas, estas serían las papas aliñadas tradicionalmente que se hace por lo menos en Jerez. Papas cocidas, su cebollita, su perejito picadito, su buen aceite y su vinagre de Jerez. Esta sería, pero a mí me gusta, con huevo picadito y atún que se la voy a poner ahora. Venga, buen provecho.